Entran Christopher Gianotti y Renato Rossini. A ver. Christopher, ¿tú cómo te llevas con el tema de las montañas rusas, de toda esta cosa del vértigo? Ya me dieron mi bolsita, ya tengo mi bolsita acá. Así que, este... Pero yo creo que tienen que tener en consideración el tema de la edad, chicos. La edad es importante, por favor. Te da más experiencia. Sobre todo por Renato, que está ahí. Sí. Y Renato, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás, BBG? Qué gusto verte aquí en Perú. Un aplauso para BBG, por favor. BBG, BBG. BBG, ¿diste? Cualquier cosa. Hoy tengo un concierto, parce. ¿Qué pasó? ¿Su Mercedes tiene bolsitas para el Huaycán? Para el Huaycán. Acá en mi bolsillo tengo, parce. Usted pida nada más. Vamos, entonces. Han entrado Renato y Christopher. Recordar entonces que, Renato, tu familia tiene seis puntos hasta el momento. En cambio, Christopher, tu familia no tiene ningún punto. ¡Vamos! ¡Suelta la DJ! ¡Por cuatro puntos! Yanoti, levanta un piecito. Yanoti, levanta un piecito. No sé para qué, pero levanta un piecito. ¡Vamos ahí! ¡Ahí está la Shakira sonando! ¡Opa! ¡Ajá! ¡Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va! ¡Ay, ay! ¡Híjose! ¡Ahí está! ¡Bien, ah! ¡Te moví el estudio! ¡Te movieron el estudio! ¡Hoy, quiero agradecer a la producción el esfuerzo grande que ha hecho cuando vine de llegar un camión con un sombrero! ¡Es para Matías, me dijeron! ¡Sí, sí, sí! ¡Me han importado, pues, ese sombrero! ¡Qué! ¡En un camión! ¡Llegó el sombrero en un camión! Yanoti está tomando aire. Renato, escucha bien la pregunta, porque podrías disparar a la familia a diez puntos con esto. ¿En qué ciudad de España vivía Shakira? Madrid, Zaragoza, Barcelona. Vamos, Renato. Tienes que saber. ¿A la Ibiza? No, no, vale. ¿Sabe o no sabe? Cuando quieran. Dale, respuesta. ¡Madrid! ¡No! ¡No, pues! ¡Vaya Noti! ¡No, que Madrid no! ¡Barcelona! ¡Vaya Noti! ¿Tu respuesta, Yanoti? ¿Yanoti? ¡Barcelona! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cuatro puntos! ¡Cuatro puntos para los Jiménez! ¡Seis puntos para los Silva! ¡Así es! Renato no es fútbol, pero ni casualidad. No, ni fútbol, ni escucha Shakira, nada. Vamos con la quinta pregunta, que vale cinco puntos. Ahí, Renato, le falló la dirección. Por cinco puntos. ¡Suéltala, DJ! ¡Ay, qué buena! ¡Juanes! ¡Juanes sonando! Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, yo sé que tú ya no me quieres. El gran Juan Esteban, por eso se llama Juanes. Juanes sonando la camisa negra, una pena que me duele, más parece que solo me quedé. ¡Ay, Dios! ¡Ah, encima con cachita! ¡Con cachita encima se da la vuelta! ¡Atención! ¡Atención! Renato, atento porque si falla vas tú. ¿Cuál de los siguientes temas es del cantante Juanes? Caraluna, me enamora mi primer millón. ¡Me enamora! ¡Correcto! ¡Eso! ¡Y suman nueve puntos para los Jiménez! ¡Seis puntos para los Simba! ¡Pasaron los Jiménez! ¡Eso! Si ahora Yanotti contesta correctamente, gana el juego. Si Yanotti contesta... No, pues tienes que sentarte ahí primero. Muchachos, ¿podemos seguir? ¿Sí? ¿Todo bien? Renato. ¿Renato? ¿Qué? ¿Estás sin Renato? Está haciendo yoga. ¡En meditación! Vamos con la que podría ser la última pregunta. Si es que acaso Cristo Ferianotti la respondiera bien. ¡Namasté, Renato Rosario! ¡Namasté! ¡Suelta la DJ! Y además está casada con Perú, no creo, ¿no? La entrevisté una vez, muy buena hora. Ya es una compatriota más. ¡Han y vos! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, despacio, pero va. Ahí está. ¡Epa! ¡Uf! Ahora sí. ¡Ah, mírala, esa cacachita! Ahora sí lo perdimos, creo, Renato. ¡Ah, Christopher! ¡Renato! ¿De qué programa... Espérate, que aterriza un ratito. Aterriza, aterriza. Espérate. Ya, ahora sí. ¿De qué programa colombiano fue jurado Fanny Lu? La voz, kids. Mira quién baila, yo me llamo. ¿Puesta? Por seis puntos. ¿Me repites? Sí. La voz, kids. Yo me llamo y... Mira quién baila. Mira quién baila. ¡Incorrecto! ¡Christopher! Al piso del micrófono, por favor, con Janotti, que ya ni se puede parar. Bájale, ahí está. Ahí va. La voz, kids. ¡Sí! ¡Eso! Ha ganado, ha ganado la familia Jiménez. Los 50 primeros centímetros del programa son de los Jiménez. Mientras que Janotti respira, Janotti cayó como un knockout. Ahí está, en la lona, en la lona Janotti. Pero ahí está ella, linda, hermosa. Miren ese contraste. Uno ahí, tirado, chorreado. Y del otro lado, la belleza de Tatiana Castro. Así, con esa imagen, ¡nos vamos con el siguiente juego!